¡Hola amigos de Café AM! Yo soy Astrid Barrios y hoy nuevamente estamos en el segmento en los zapatos de... Pero hoy vamos a aprender a realizar unos deliciosos tamales como estos, así que no se lo pueden perder y bienvenidos a esta nueva aventura. Ya llegamos a las épocas navideñas y yo no podía quedarme sin hacer tamales, por eso me vine a buscar a Doña Patti para que nos enseñe a hacer tamales y yo me pueda poner en sus zapatos. Hola, ¿cómo está? Bien, muy buenos días, gusto de saludarlos, para mí es un gusto tenerlos aquí en mi casa y hoy pues juntos iniciaremos esa aventura para elaborar los deliciosos tamales. La verdad que estoy muy emocionada por realizar tamales, pero también nerviosa porque nunca lo he hecho, pero sé que estoy en buenas manos. Así que comenzamos. Cuéntenos, ¿hace cuánto se dedica usted a realizar estos tamales? ¿Cuántos años lleva de revisarlos? Eso es algo que viene de herencia, es algo que viene de herencia desde mi abuela. Yo tenía una edad bastante pequeña cuando empezamos ya... Yo empezaba a ayudarla, empezaba a ayudarla y así fue como fui aprendiendo, ella falleció, de ahí quedó mi mamá. Seguimos trabajando lo mismo, ahora pues de que yo ya después formé mi familia, seguimos con la tradición, con la venta. Bien, los ingredientes para el delicioso tamal, de hecho es la base, la masa. La carne, que lo hacemos de pollo, de marrano, de gallina, dependiendo del gusto del cliente. Tenemos el recado, chihuelas, compasas, aceitunas y chile pimiento. Bueno, ya el último paso es ponerlo al fuego, donde ya empezamos a sentir esto. Se aroma delicioso y después vamos a degustar nuestro delicioso tamal. Y vamos a esperar una hora con 15 minutos para que nuestro tamal quede delicioso. Bueno, doña Pati, este es el producto final. Yo creo que me diga si pude ponerme sus zapatos o no. Bien, yo creo que sí. Yo le doy unos ocho. ¿Ocho o la primera vez? Le doy un ocho por ser la primera vez, tiene bien ganado su ocho. Sí, gracias, pero ahora pruébelo, a ver qué tal quedó. ¿Están muy ricos? Están muy ricos. Por ser la primera vez, yo creo que sí, queda contratada para mi ayudante de mis tamales. ¡Bien! Ya conseguimos tu tabaco. Muchas gracias. Saben, amigos, esto fue todo en el segmento en los zapatos D, con imágenes de Brian Blanco. Yo soy Astrid Barrios y nos vemos en una próxima. Y también queremos desearle feliz Navidad y felices fiestas. Bien, este es el equipo que elaboran los deliciosos tamales sábado a sábado. Estamos aquí para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2022. La familia Macario les desea una feliz Navidad.